¡Maya! ¡Mary! ¡Mía! ¡I'm strong! ¡Oh no! ¿Qué pasa? ¡I love Mary! ¡Oh, my! ¡So happy! ¡Oh, thank you! ¡Scarry! ¡Para que estemos sanos! ¡Oh, my! ¡I'm hungry! ¡It's my! ¡Oh, my! ¡Qué pasa! ¡Oh, no! ¡Lávate las manos! ¡Es muy importante! ¡Lávate las manos! ¡Porque debes cuidarte! ¡Come on! ¡Come on! ¡Lávate las manos! ¡De manera visual! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Yeah! ¡Disco es de jugar las manos a lavar! ¡A lavar! ¡Delicious! ¡Sarabar! ¡I want to play! ¡It's so fun! ¡Oh, sí! ¡Para que estemos sanos! ¡Hay que lavarnos las manos! ¡El jabón vas a sebriar! ¡Y es fácil de usar! ¡Lávate las manos! ¡Lávate las manos! ¡Es muy importante! ¡Lávate las manos! ¡Porque debes cuidarte! ¡Lávate las manos! ¡De manera habitual! ¡Lávate las manos! ¡Lávate las manos! ¡Es la regla principal! ¡Antes de comer las manos a lavar! ¡A lavar! ¡A lavar! ¡A lavar las manos a lavar! ¡Para que estemos sanos! ¡Para que estemos sanos! ¡Lávate las manos! ¡Para que estemos sanos! ¡Lávate las manos! ¡Para que estemos sanos! ¡A lavar! ¡ zatatos! ¡Para que estemos sanos! ¡Lávate las manos! ¡Nos matices sanos! El jabón las hace mirar y es fácil de usar Lada de las manos es lo importante Lada de los manos porque debes mirarte Lada de las manos de manera digital Lada de las manos es la regla principal Si están sus días a la par A la par, a la par, las manos a la par ¡Oh, tasty! ¡Gurray!